Sucedió hoy, hace unas horas. La famosa cantante colombiana Shakira y el exjugador del Barcelona Gerard Kick protagonizaron un tremendo huracán el día de hoy. Esto ha dejado a todos impactados, ya que la pareja estaba bien, pero de repente empezaron a aparecer rumores de infidelidad, lo cual ha generado un gran impacto en la opinión pública. Los dos compartían una relación desde hace varios años y eran uno de los pocos parejas que venían resistiendo el paso del tiempo, pero las cosas cambiaron de repente y el escándalo salió a la luz. Shakira ha estado trabajando ásperamente en su carrera musical, publicando varios sencillos a lo largo del tiempo, mientras que Piqué ha estado dedicado a la innovación y el emprendimiento con su proyecto Liga de los Reyes. Ahora parece que la pareja ha llegado a un punto de no retorno y las redes sociales están colmadas de comentarios acerca del desenlace de esta historia. La declaración de intenciones de Clara Chía. Este regreso al terreno del social media podría indicar que Clara Chía ya se ha cansado de ocultarse y, a pesar de que mantiene su perfil bajo candado solo visible para esos menos de 200 seguidores, lo cierto es que vuelve a lo que era hace unas semanas, antes del seísmo Shakira. Tras los primeros días en los que Chía estuvo más resguardada, sin salir demasiado a la calle y protegida en casa, la trabajadora de Casmos, empresa de Piqué y donde se fraguó su romance, vuelve a las visitas a la casa del exfutbolista, donde pasa gran parte de sus días, pues las cámaras de los fotógrafos siempre les ven saliendo juntos del garaje del exfutbolista. Siempre juntos, cada vez más cerca y siendo una más en la familia de su chico. Clara Chía acompaña a los padres del catalán a escapadas al campo y a visitas al domicilio de estos, sintiéndose una más entre los Piqué Bernabéu. Ahora quiero saber tu opinión. Recuerda suscribirte a este canal para mantenerte informado de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la siguiente noticia.